Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Aquí su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now. Feliz día viernes. Se llegó el anhelado fin de semana. Vamos todos a disfrutar al máximo estos días, ¿verdad? Aprovecharla, pasarla bien con familia, hacer las cosas bien sobre todo y especialmente, ¿no? Cuidarnos porque los tiempos son malos. Y hablando de eso, quiero comentarles lo que le pasó a una dama, una señora de 75 años, básicamente una persona de la tercera edad. Ella, pues, debido a su condición, ella contrató los servicios de, bueno, compró una secadora y una lavadora en Best Buy. Esta señora pagó para que se la instalaran, pagó para recibirla y etcétera. Pues, tristemente, está un tercero, una compañía intermediaria entre Best Buy y el cliente, mandó a un tipo de apellido, de nombre Jorge. Este individuo salió mal, lo perverso. Este individuo de mal corazón llegó a la casa, bajó la lavadora, bajó la secadora, se puso a instalarla y el tipo vio objetos de valor que le gustaron. Se los robó, se los empezó a robar y fue descubierto por la señora, la señora de 35 años, y pasó algo, una confrontación medio inusual. El tipo terminó golpeando a la señora, la dejó inconsciente en el suelo, la señora cayó. De inmediato, este tipo no le bastó con eso, sino que ya la había golpeado, ya le había robado. Sino que el tipo bajó unos químicos, prendió con fuego la casa e inmediatamente, pues, se desató el infierno en la tierra, ¿no? Un incendio y los bomberos, cuando llegaron alertados por los vecinos, lograron controlarlo. Pero bueno, ya la señora estaba muy mal de salud, tan grave estaba, todavía estaba con vida, pero tan grave la encontraron que al siguiente día ya falleció. Este tipo fue arrestado, acusado de provocar un incendio, Harrison, que le llaman en inglés. Fue acusado de homicidio, fue acusado también de robo, invasión de morada, etc. Lo acaban de encontrar culpable el tipo y le van a dar mínimo, mínimo, o sea, el tipo enfrenta cadena perpetua. Bueno, sin duda alguna, mi gente, es una triste noticia porque saber de que un miembro de nuestra comunidad comete un acto tan cruel, un acto tan vil en contra de una persona que no se puede defender, o sea, es triste. Pero son los tiempos que estamos viviendo. Moraleja, hoy en día, ¿verdad? Si vas a contratar los servicios de alguien para que llegue a tu casa, bueno, hay que ser cuidadoso, porque al final de cuentas, lo más valioso que tenemos después de nuestra familia es nuestro hogar, nuestra casa, o sea, literalmente debe ser sagrado. No cualquier gato, no cualquier pelafustán debe de entrar y tener acceso porque es un peligro, ¿no? Especialmente si hay ancianos o niños, es un peligro. Pues esta señora ya pasó la eternidad, pero tristemente, mi gente, todavía hay personas sueltas ahí con esa mentalidad. De hecho, yo acabo de publicar en mis redes sociales la historia de otro tipo también, que hasta sale con los ojos todos torcidos ahí el tipo, o sea, un mafioso de primera, el tipo ha sido acusado de todo, o sea, hay gente mala. Empezó a disparar al aire, le cayó la policía y cuando, claro, cuando vio a la policía, ahí sí tiró el arma y lo arrestaron, pero ¿dónde está lo macho, lo valiente, no? Después de haber hecho tanto maldad, cuando ve a la policía, las cosas cambian. Cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now. Compartan este video. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga y seguimos en contacto. Cuídense mucho.